en esta instancia. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buen día. Es un gusto estar compartiendo el programa con vos, Juan Carlos. Mi pareja no quiere ayudarme con la alimentación. Tengo dos chicos. ¿Qué debo hacer? Claro. A ver, las mamás tienen que saber. Tienen que saber. Y tener la tranquilidad como para saber que si el papá de sus hijos, no importa que esté casado o que no lo esté, tiene que pagarle los alimentos que corresponden. El hecho de estar separada usted de él, no implica ni conlleva a que no le pasen los alimentos. Usted en forma inmediata tiene que reclamar los alimentos. O sea, ¿por qué? Porque es un derecho que lo tiene que ejercer usted como mamá en nombre y representación de sus hijos menores de edad. Si no le reclama, me viene a ver y con mucho gusto, sin ningún costo para usted, la vamos a estar atendiendo y vamos a hacer que sus hijos tengan la cuota alimentaria. Bueno, ya saben, Chacabuco 618, el número 422. 127 es el número de teléfono para que el doctor Rodolfo Héctor Zanasi lo atienda. Le dejo una. A ver, vamos a contar. Vendí el auto, firmé el 08 y ahora me llega una demanda por un choque. ¿Qué debo hacer? Bueno, el tema es el siguiente. La gente muchas veces vende los vehículos y se encuentra con que firma el boleto de compra-venta, firma el formulario de transferencia, el 08, y se lo entrega al que le compró y al que le adquirió. El tema no es así. Usted no queda deslindado de responsabilidad. Si ese vehículo tiene un accidente, ¿y cómo sería para deslindarse de responsabilidad? Usted tiene que hacer la denuncia de venta. Usted dice, en tal fecha vendí el auto, hace la denuncia de venta, el registro en forma inmediata lo intima a hacer la transferencia, y usted cualquier hecho que llegue a ocurrir con el vehículo no tiene ninguna responsabilidad. como este oyente, que evidentemente creyó que por haber firmado el 08, el hecho de firmar el 08, sirve para transferir, pero usted se lo está dando al que se lo compra a través de un boleto, ese se lo vende a otro y sigue andando de mano en mano. Usted llega a un momento determinado que no sabe quién es que tiene el vehículo. Claro, usted está tranquilo, dice, yo firmé el 08. La tranquilidad no se la da la firma del 08, sino se lo da la denuncia de venta. Gracias, doctor. Ya vamos para otra antes de despedirnos. Aniversario de Analia y René, saludo de Néstor. Que el regador pase por Barrio Nuevo Reconquista a dejar agua, dicen. Bueno, es necesario, es fundamental. Vamos con Karen Valentino y Ariadna Ferrari. Ellas nos vieron.